Siempre que alguien dice que hace algo mal, lo importante son las pruebas. Si no el día de mañana, cualquiera puede ser el malo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esto no era malo, pero creo que es bien, muy bien, muy bien No, no es que esté haciendo algo malo o algo bueno ¿Ustedes se acuerdan cuando le hablé sobre bien y el mal? ¿Sobre qué es hacer el bien realmente? Pues creo que no entendió el punto El punto no recaía en Desde qué punto lo ves El punto está Según quién seas El mal y el bien Muchas veces es relativo Por ejemplo Para los que están en el oeste El señor Gorka sería su mejor amigo Alguien despiadado que no tiene miedo Un segundo Disculpe, he visto un caballo un poco raro Perdón, me quedé pensando un poco No, no se preocupe No, no se preocupe ¿Me estaba escuchando? Un poco Sí, un poco Podemos retroceder un momento Es que como que me... Ah ¿Pero bien? Señor... ¿En fin? Sí ¿Le estaban persiguiendo a lobos? Sí, pero... Sí Me dejaban en paz ¿Qué es lo que te estaba diciendo, señor Víctor? ¿Qué? Yo no siento que esté haciendo nada mal Porque... Me estoy sintiendo como cuando estaba en el frente de batalla Matando gente y no... No lo veo como algo... ¿Y eso... ¿Y eso era algo positivo, señorita? Sí Porque no... Me echaba atrás, era fuerte ¿Sabes una cosa que aprendí en... En Rusia? ¿El qué? Que muchas veces para ser fuerte no hace falta dar un paso adelante Hay veces que para ser fuerte tienes que dar varios hacia atrás Dar pasos hacia adelante muchas veces es... Sencillo Dejémoslo ahí Empuñar un arma y simplemente dejarse llevar Eso lo puede hacer cualquiera Es lo que nos distingue a nosotros de los del oeste, de hecho Y hablaremos de esto mejor En un sitio menos Ya sabe O almancha ¿Me importaría si hablamos en un sitio un poco más ¿Privado cuando se puede? Sí Será breve, se lo prometo Pero seguirle, sigo, no... Pensaba que a lo mejor se cambiaba de vestimenta Era una idea, pero que si hubiera podido dejar esta conversación Pues podemos ir aquí, más o menos ¿Quién nos ha dejado? Son dos pósteres ¿Dos qué? Póster, dos carteles Lo que le iba diciendo señorita Al final, no es que el bien, no es el mal, no es a quien le quita ni a quien no Lo que aprendí allí, básicamente, es que... Sacar el arma y dejarse llevar Muchas veces... Nos cambia Nos hace... Impredecibles A veces incluso... Nos... Nos... Nos hace sentir... Una euforia que... Que es adictiva Muy bien Y... Sinceramente señorita Y se lo voy a dejar así Tiene mucho potencial Y no me gustaría llegar al día en el que... Ese potencial se pierda porque se deja llevar ¿Está hablando del tema de antes? Da Y no quiero que se lo tome... A malas Pero de verdad No sé cómo decir esto en lo personal, pero... Usted ayer me salvó a mí Y usted por lo... Por lo que he podido ver... En... Según qué... Circunstancias... Se está perdiendo a sí misma No sé si en... No la conozco lo suficiente como para... Opinar... Opinar supongo... Pero si observe lo suficiente como para saber cómo... Interactuaba... Y vi un... Obvio... Cambio en... Según qué... Circunstancias... Señorita Rosalind... Señorita Rosalind... En lo personal... No le estoy diciendo, obviamente, que... Que... Descanse... Ni que haga nada de eso... Sé perfectamente que le... Que le gusta trabajar tanto como a mí... A veces incluso un poco más... Pero recuerde... No se pierda... Siga el rumbo... Y siga siendo el orgullo de muchos agentes... Y no haga caso... A Corsca... No es ningún superior suyo... Sabe... Una cosa que... Que sí que le puedo... Decir por experiencia propia... En su momento... Tuve un sargento... Un sargento que... Bueno... Dejamos luego que no era... Muy... Amistoso... Y tenía exactamente... La misma mirrada... Se puede quitar el sombrero... Señorita... Por favor... Y de verdad... Tiene un potencial increíble... Me estuvo persiguiendo... Durante mucho tiempo... Me escuchó en conversaciones... Vio lo que no tenía que ver... Y encima, se percató de ciertas operaciones que hice yo antes de entrar en el propio cuerpo. Sin embargo, ninguno de sus compañeros, cuando investigué a la gran mayoría de ellos, se percataron. Tiene potencial y lo está malgastando con pura violencia. Pero... Es que he dicho tarde y pronto, hacer eso no hace sentir. Pero es un... ¿Sabe una cosa? Hay distintos... ...sentimientos. Y hay... ...uno en concreto que nunca se debe alimentar. El odio. Y el odio se puede alimentar de distintas formas, señorita Roselaine. Por ejemplo... ...pongo un ejemplo. El señor Finn. Se le nota... ...ciertamente... ...que le tiene cierta aprecio a usted. Si yo, por algún casual, sacase un arma y la apuntase a usted, Finn sentiría odio. El odio también puede significar, por ejemplo... ...como decirlo... ...tener ataques de ira. ¿Cómo he podido tener yo, por ejemplo? Todo el mundo... ...podemos sentir el odio. Hay gente que dice que el odio mueve al mundo. En lo personal me gustaría... ...de... ...agarrar a esa persona y... ...hacerle... ...muchas cosas. ¿Pero sabe por qué no lo ha? Porque eso sería darle la razón. Señorita Rosaline... ...si por mí fuera... ...hágame caso que me hubiese dejado llevar hace mucho tiempo... ...desde que llegué a este país. Lo único que he visto es a gente de... ...mi propia nacionalidad que... ...bueno. Muchos no son queridos por obvios motivos... ...y otros no son queridos simplemente por... ...por de dónde somos. Hágame caso. El odio lo conozco perfectamente. ...más que la palma de mi mano. Y me recaería es que no reconozco yo mi palma de la mano. Otra forma de... ...encontrar el odio... ...es cuando otra persona la alimenta. Cuando alguien te mira a los ojos... ...y simplemente te dice... ...que da igual que está bien ese sentimiento. ...que tampoco está tan mal el... ...ya sabe. ...es que... ...en cierta parte yo no sabía que eso estaba mal. Es más... ...se lo dije al señor Burka y... ...me animó. Lo escuché. Por eso quería tener esta conversación con usted. Sé perfectamente lo que le dijo. No querría alargar... ...de hecho se lo puede decir el señor Finn. Hoy hemos estado hablando sobre... ...sobre el tema porque quería tener esta conversación. Pero veía... ...más oportuno que la tuviese... ...o el señor Thomas o el señor Finn con usted. ...el señor Finn se ha unido de todos modos. Rosalind, ¿te acuerdas que yo... ...técnicamente soy tu figura paterna... ...porque nadie quiere ponerse a cargo? Digámoslo así... ...no quiero que sea... ...lo que le pasó a alguien que conocía. ...el odio no es bueno... ...en ningún aspecto. Solo en el momento que no te queda otra cosa que... ...no tengas nada que perder. Pero en este caso... ...te falta aprender. Y eso es una ventaja que pocos tienen. Que es que tienes la virtud de poder aprender las cosas... ...que otros no han podido aún aprender. ...así que yo me encargaré de enseñarte todo. Y de dominar ese odio. Y transformarlo en... ...digámoslo así... ...en un tipo de valor... ...de virtud de... ...que es ayudar a los demás con tus propias habilidades. Como yo. Rosalind. ¿Me hace un favor? Sí. Simplemente... ...barre con... ...de apretar. Ya me entiendes. Esto no es una reprimenda ni mucho menos. Es un consejo. Lo único que estamos haciendo ahora mismo... ...es que no... ...se pierda. Si me disculpáis... ...que ok. Da, 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 da. No, no se preocupe. Una pelea. ¿Cierto? El caso está en eso. Así que... ...solo quiero que prometa una cosa. No se pierda. De verdad. Tiene potencial. Simplemente tiene que... ...explotarlo de una buena manera. Además... ...como se cree que... ...llegamos antes. Fuimos en barco. Escuché la conversación y hablé con Finn. No le voy a engañar. Quizá levante un poco más...